Che, yo tampoco, yo estoy para escucharlo con ustedes. Se llama La Chamba, El Chamba. Se me hace que la gente está esperando eso, así que lo vamos a esperar un ratito más a la gente. ¿Qué decís? Sí, El Chamba, La Chamba, algo así. ¿Pero con quién es? La Chamba, con Arcángel. Mi expectativa va a estar muy alta, la verdad. Sí. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Franco Tirador. Antes de que escuchemos el tema, que lleguemos a los 100 likes. Aunque sea. ¿Cuánto tenemos? ¿89? Ah, bueno, listo, sí. Somos 800 que nos están viendo. Sí, sí. Yo ya les dije a la gente que no pido más likes, porque si no después termino esperando. 100 likes en el live. O sea, es lo único. Están, digamos, 89. Es que pongan me gusta y ya estamos. Y ya arrancamos. La verdad que fue a qué lindo día hoy. No puedo creer. Yo estoy así como que todavía no caigo. ¿Vos? Estoy bien, estoy muy contento en este programa. Es lo que creemos, ¿o no? Sí. Va. No empecemos, no empecemos, no empecemos. Ay, Dios, qué bien me hace. Hoy he venido que no me molesta. Encima que está el día hermoso, lluvioso, tapa está con el mentiroso, cara de oso, ¿o no? ¿Vos qué opinás? No opino yo, por las dudas. ¿Que no tenés mentirosa? Eh, no. ¿No tenés mentirosa cara de osa? Tienes muchas. No, no tengo. O no tienen cara de osa. 111 likes. Vamos a escuchar. Listo. Franco, no, Franco no. Fuerza rígida. Calle 24. Herencia de patrones. Franco Tirador es el tema. Bien ahí. Como Franco Tirador cazando billetes para el aliviano, desde morro en la mente yo siempre tuve la misma visión, progresar para comer mejor y a los jefes ponerles cantón, compensar todo lo que dieron, aunque a veces me porte cabrón. Un cigarro de gasolina con colofón y a panar en avión, en las nubes donde guiaron me la habito yo, nada se me hace complicado, si se pone fe al asunto no hay pedo en control modo, al fin de cuentas que en verga lo hace mejor, controlamos el evento. Bien recuerdo cuando andaba en el barrio y todo me cambió, vendía periquito, ahora vendo rolas pues me va mejor, dos zapatos de diseñador y la sierra ahora es otro rol. Me pregunta el chota que hago yo, registrada hasta las nueve glo. Y es que yo no bajo pensamientos altos, nunca me rebajo. Prendo pensamientos, prendo la mostaza, solo me relajo. Un chingo de brillo y letra bien chingona, siempre van conmigo. Por si fuera poco en la mochila, la que tira si le pido. Ya se lo saben. Alta chata. Bello, bello. Todos los temas que va a sacar este hombre van a ser tremendos. ¿Cómo banco a Fuerza Régida? ¿Cómo banco? Dios mío. Sí. Dios mío, ¿cómo me gustaría participar en alguno de sus videoclips? Ah, qué raro. Yo me quiero subir a Alta Chata que tiene. A este maquinón que tiene. No es una chata, es un maquinón. ¿Qué, amigo? No, que me da bronca. ¿Qué? ¿Por qué? No, ¿cómo no voy a estar ahí? Ah. Ah. ¿Cómo no voy a estar ahí? ¿Cómo no voy a estar ahí? No, quiere estar con las chicas. No, mentira. No te pasó, no se te dio. ¿Apas que se te va a dar ahora? ¿Se te va a dar ahora? ¿Cómo? Yo te lo aseguro que vamos a estar en una fiesta de esas. No, yo... No, no, tranqui. ¿Te lo aseguro? Yo estoy tranqui. Igual si querés, la fiesta viene a nosotros. Es verdad, sí, es verdad. Pero igual, si la fiesta no va para nosotros, nosotros no viene para nosotros, nosotros vamos a ir como sea. Así que agárrense. En una o en otra. ¿O no? Sí. Exactamente. Bueno. Herencia de patrones. Fuerza, reggae. Motherfucker. Me hicieron caro cuando me pisotearon, me voy a cobrar. Haciendo batería con ingeniero y eso sin estudiarme. Ingeniería la vida para ganar, no quieran venirme a aconsejar. He vivido más que tus papás y a pedirle seria para gastar. Se nota el charco por donde piso, no se vayan a resbalar. Se nota que soy más que preciso, no se me van a comparar. Yo ando haciendo todo sin un plan, y aún así nada me sale mal. Los habladores ya no se escucharon, pero presentes están. Cerrando los tratos y pa' los negocios me pongo bien verga. Trato como tratan, los zapatos blancos se ando vente mierda. Ya no ocupo su falsa amistad, con el tiempo sale la verdad. Que aunque yo no les deseo ni un mal, la vida un día se los va a cobrar. Como Dios yo sé quién va a traicionarme, será su última cena. Voy a ser impecable, es fácil distinguir el morro en la cena. Paso a retirarme pa' los ofendidos, el saco les queda. ¿Le censuraron? Y si no les queda, lo hago a su medida, para que les dé la... ¿Cómo estás peligroso el video? Pará. Pará. Vamos, pará. Es un montón eso. A huevo viejo. HP Records. Y como para el profilador, compadre. A lo que le apunto le doy. Jura que hay 24 viejones. Así no más. Bueno, pero eso es tan feliz. 15. ¿No digo nada? No digo nada. Sin palabras. Repite Cungo, quiere estar ahí. Sí, Jesús Ortiz Paz. Dios mío, estamos perdiendo tiempo nosotros, maestro. A mí este tema me ha encantado. Me ha encantado, me ha vuelto loco. Ese video lo voy a poner acá, en el tele de acá atrás. Y lo vamos a pasar en bucle así todo el programa. ¿Qué opinás? Cuando después vos me pongas unos videos que a nosotros nos pueden gustar. Y si están los vagos, que son facheros. Mirá, mirá. Pero ellos no, no, no. Nosotros lo queremos. Vos ya va, ve. Ellos no salen en muchos planos. Es como que hay otros planos más importantes. Sí, nosotros le queremos ver la carita o la carita de Pailita. Esto es cuando se estaba sacando la remera Pailita ayer. Pasamos en gif en bucle nosotros. Sí, sí. No hay drama. Mitty, mitty. Sí, eso dura dos segundos. Bueno, dos segundos vamos a poner en ese video. Hay que ser justo. No. Vas en bucle, lo de Pailita, nueve horas. Así, por favor. Vamos a buscar diez horas de... ¿Habrá video de esto, diez horas, así? No, pero... A ver, poné franco, tirador, diez horas. ¿Capa que hay y lo descargo ese? Nahuel se va a encargar risa de hacerlo. Se juega por la banda. Oh, no, Nahuel. Dice que va a estar feliz. Él hacía hacerlo, digamos. Un abrazo. De uno. Eh, chocho, los vagos, ¿no? No quieren terminar mal la reacción. Los vagos. Los vagos. Junco. No, los vagos me refiero a nosotros tres. Vos, capaz. Seguimos con otras reacciones. Quiero ese vestido. ¿Pero qué? ¿Cuál? Bueno, yo me estoy poniéndoselo, ¿sabes? Pero, 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 ¿cuál vestido allí tan...? ¿Qué? No.